estas son parte de las noticias importantes que hay que darles ese contrapeso amigos porque lo único que buscan es literalmente desinformar en los medios hegemónicos en la actualidad están muy desesperados porque ya no hay chayote la falta de publicidad oficial ha dejado prácticamente deshidratados a muchos de los medios de comunicación no solamente local sino a nivel nacional y hoy extrañan bastante el chayote que a todo escúcheme bien a todo le encuentran algo no hay una sola cosa para estos medios de desinformación de manipulación diría el presidente no hay una sola cosa que haya hecho bien este gobierno según ellos ya ahora están muy molestos por la megafarmacia primero la retórica era no hay medicamentos ese era el lema hacen la megafarmacia con la distribución y toda la la carta necesaria para de medicamentos para poder pum reaccionar y darle y ahora están muy molestos por esta megafarmacia vamos a hablar diferentes puntos importantes que es necesario se sepa a nivel nacional apóyenos por supuesto con su respectivo like comente y comparta bienvenidos bienvenidas gracias como siempre por su confianza mi querida rebeca cómo estás hermosa amigo cómo estás oye discúlpame que entré entré alterado alterado cómo estás amiga oye pues muy triste por este asunto me da mucha tristeza que los medios tengan esta idea como o por lo menos teníamos todos hasta antes de este sexenio la idea de que los medios estaban pues además de para informar también para generar este cuerpo de reporteros que armaran algo interesante para la historia de méxico y ahora lo único que hacen es generar una constante donde sólo sentimos una lástima de verdad yo te estaba escuchando con tremenda tristeza porque dije que veo que medios tan grandes tan poderosos con cada nota que hacen de desprestigio contra el presidente lo único que logran es generar vergüenza y decir que piensan o sea ya ya de verdad váyanse de aquí oye imagínate rebeca la lamentable la manera de terminar lo hablamos el otro día de un javier dándose en la torre este con estas mentiras de que generaron de para empezar llamó a la desobediencia social cuando llegó la pandemia que dijo no le hagan caso no usen cubrebocas no sé cuánto o sea ahora se presta para los montajes de salinas pliego qué triste terminar una carrera periodística de tantos años mintiendo y además echando efectivamente por la borda toda esta historia que él tenía donde los considerábamos líderes de opinión por lo menos les teníamos un respeto y ahora son simplemente la burla del pueblo y nosotros nos ponemos a ver a ver de dónde precisamente están buscando que les caiga este pues chayote que ya no va a caer que ya no existe y que solamente los está exigiendo y mire lo que decía a sergio temiento que diga sergio sarmiento la decisión de centralizar la distribución de medicamentos en un almacén gigante es un despropósito ejemplo de cómo amlo gobierna a base de ocurrencias y es que por si no lo sabían amiga público hermoso póngale like esto se va a poner bueno sacaron unos post donde dicen me está dando un paro cardíaco necesito pues el medicamento que te suministra no este por favor farmacia del bienestar mándeme mi medicamento porque es parte de la estrategia del presidente que ahora hay medicamentos que te los van a enviar directamente a tu domicilio por medio de esta farmacia un tipo amazon un tipo de este de este sistema no y sacaron esta publicación de ay como que me voy a llegar de 24 a 48 horas oiga yo en 5 minutos voy a estar con los pies por delante no y dices wey o sea si se pasan una emergencia tipo ve urgencias cabrón no o sea no te quedas ahí esperando sí pero bueno es la narrativa lo que voy como o sea a todo le hayan fondo y trasfondo creen que le hayan porque creen que le hayan de que están hablando efectivamente que intentan sacan este tipo este tipo de maromas y luego este incluso el presidente lópez obrador en la conferencia mañanera que dijo mi querida rebeca pues precisamente en el palacio nacional el presidente lópez obrador volvió a exhibir esta falsedad de los titulares del diario reforma particularmente donde entre ristas de verdad el mandatario pues ya mostró este titular donde los expertos que es lo que te donde da como la lágrima aseguran que los ingenieros militares no tienen experiencia reparando carreteras dentro de todo este gran proyecto el presidente dijo el reforma hoy dice que los ingenieros militares no tienen experiencia para mejorar las carreteras y que afectarán el abasto de las mercancías y no quieren que yo me ría dijo el presidente pero la verdad o sea y los así entre carcajadas entre risas prácticamente porque esto es de carcajadas claro y es que para todo es para empezar están muy molestos porque el ejército en lugar de traerlo dicen ellos en las calles combatiendo la maña y no sé cuánto este lo trae haciendo carreteras los tres lavando baños trapeando pisos en el aipa y no sé cuánto total que todo les molesta a esta oposición amigos por eso le digo están empecinados pareciera que no hay algo productivo propositivo en este en este en este cómo se dice en este sexenio me preguntaban el otro día rebeca en redes sociales me decían como como este hay gente porque hay gente que no ve las cosas que se están haciendo yo mi respuesta fue no sé tú qué opines pero yo en lo personal creo que es parte de la des hay un cierto grado de xenofobia hay un cierto grado que bueno la xenofobia es más hacia el extranjero pero hay como un cierto grado de clasismo un repudio es a la misma sociedad mexicana y una discriminación todavía muy marcada donde todavía hay gente que se cree superior y que el hecho de que haya avances construcción por una persona que representa un pueblo no lo van a aceptar porque porque su uy fuchi no guácala que feo que hicieron eso no y te lo digo yo creo que todos tenemos un amigo panista que todo se queja pero bien que cobra su pensión no este y una una amiga me decía es colombiana por cierto le mando un saludo a veces nos ve y me decía guácala este voy a tener que viajar de laifa a colombia fíjense bien lo que les voy a compartir y yo y que tiene amiga y no pues es que es el aeropuerto que hizo tu presidentucho y yo amiga pues para empezar eres extranjera y tú no puedes hablar así de un presidente de mi del presidente de mi país no creo yo este pero está bien no pasa nada y por qué vas a viajar de laifa amiga pues vete al 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 otro no es que ahí encontré los vuelos más baratos pues tienes eres pipí o no eres pipí o sea tienes o no tienes billete si no está intenso y además yo creo que en este tema también de los partidos políticos que o sea la gente que pertenece en ideología a otros partidos políticos se mete con un juego del ego muy fuerte porque porque pues no van a reconocer de pronto por temas de ego y de tontez de nuestra cabeza porque creo que al final del camino el ego pues a un lado y reconoces quien está haciendo la chamba y la está haciendo bien y al final te termina beneficiando sin importar el sector al que pertenezcas pero no les parece una cosa y además es generacional también no les parece una cosa aberrante el poder reconocer que alguien que no pertenece a su partido y que además beneficia al pueblo y que además está sacando los trapitos al sol de quienes fueron sus grandes ídolos sus grandes representantes pues si les implica no este choque en la cabeza donde no van a poder aceptar o ojalá que lo hicieran por su propio bien no van a poder aceptar que nuestro presidente actualmente tiene una forma y una operatividad completamente distinta y que se la generaron ellos mismos con sus creencias no al hacerle al ponerle tantas trabas tantos años de experiencia que le dieron y al final cuando llega al poder pues ya tiene toda esta masa esta bolita de nieve de experiencia de conocimiento y sobre todo metidas de pata de esos anteriores líderes no no pues es que si están meramente acabados y bueno al final es lo que yo le decía a esta persona ahí nos comentaba mire es eso siento yo que todavía hay como cierto nivel de este tipo de cosas que no permiten y que y que desde lo personal lo llevan a lo político entonces creo que ahí la reflexión es amigos que el mundo fluya y permitamos que las cosas sigan avanzando que al final del día es beneficio para todos hay una narrativa sobre todo en la en la red social x de que los chairos festejan un aeropuerto que nunca van a usar celebran un tren que nunca se van a subir celebran o sea dices pues si se sube la gente o no se sube bueno pues genera una derrama económica al final del día hay extranjeros extasiados por venir a conocer el tren maya y al final pues es un beneficio para toda la zona para toda la región el sureste fue una de las regiones siempre olvidadas por los gobiernos neoliberales todo era hacia el norte que eeuu tenga todo cerca que todo ya el país vecino dices wey por eso nos veían como tapete por eso hoy eeuu está mejor de lejecitos ya méxico ni siquiera se menciona estos niveles porque saben que lópez obrador no es un presidente que se deja mangonear no es un presidente que está al servicio de las cúpulas de este como le han llamado ahora con lo de la lista epstein del el ojo morado no de estas élite realmente poderosas que dicen no se va a prestar no va a acceder a esto yo no soy experto en geopolítica pero tampoco soy tonto simplemente vemos como en el gobierno de donald trump rebeca un gobe un gobierno una persona berrinchuda una persona muy poderosa una persona que fue el presidente del país vecino como buscó provocar a lópez obrador y el presidente dijo de lejecitos tranquilo no me meto en el juego no me presto para darle publicidad lo sobrellevo y ahí están mira exacto yo creo que tiene todo que ver precisamente con este también desde esta historia que comentaba hace un rato que le han generado tanta desatención hacia lo que era su zona del sur de méxico sitios preciosos que no le piden nada a ningún lugar de todo el mundo y esto lo hace darse cuenta que no somos el patio trasero de eeuu que no tenemos nada que pedirles y que por supuesto tenemos absolutamente todo para abastecernos a nosotros y al resto para convertirnos en una potencia que es bueno como el sueño máximo muy elevado pero que tenemos todo y nuestro presidente se da cuenta no decide ser el servidor o como muchos califican o el empleado de o la chacha literal de un país que no tiene nada que ofrecernos definitivamente porque incluso si analizamos el mentado sueño americano aquí en beneficia cuáles son las maravillas de este verdadero sueño que separa familias que destruye generaciones completas porque hay gente como aquellas historias terroríficas que poco pasan ya donde venía el papá hacía un hijo y se regresaba nunca conocían al papá había dineros aparentemente no pero pues que que pagaban en realidad estas ausencias paternales y estas dobles familias porque luego ya se enteraban que también pues tenían familia ya porque humanos no claro entonces se va avanzando amigos amigas el presidente lópez obrador habló que la entrega de los medicamentos faltantes en las clínicas reportados por los pacientes a través de la mega farmacia del bienestar podrá ser a domicilio para lo que ya se tiene un sistema de traslados terrestres y un convenio con la fuerza aérea durante la conferencia matutina el presidente lópez obrador fue cuestionado sobre cómo se hará llegar los medicamentos a lo que respondió que esta entrega podrá ser a domicilio o a la clínica más cercana puesto que ya se tiene resuelto el tema de los traslados terrestres además se cuenta con un convenio con la fuerza aérea para los traslados por aire o sea van a reaccionar de manera ámonos y esto los tiene bien molestos y es entendible pues le quitaron a roberto madrazo contratos millonarios y a todo este cártel farmacéutico puro político puro de la puro amigo eran los que estaban ahí no ahora se da a conocer precisamente que dos bocas amigos en otra información cubrirá entre el 15 al 18 por ciento del total de la demanda de gasolina diésel y turbosina en méxico esto pues es importante porque mire precisamente se dio esta nota que el director de pemex octavio romero oro pesa anunció la refinería olmeca dos bocas que ya va a comenzar a refinar petróleo a partir del 31 de enero que decía en esta parte de la información pues justo ante la mirada del atenta el presidente andrés manuel lópez obrador en su conferencia matutina también del funcionario federal aseguró que esta refinería olmeca construida en tiempos récords en su gobierno producirá 243 mil barriles diarios de gasolinas y romero oro pesa muestro también una serie de gráficas en las que según sus estimaciones se prevé que la refinería olmeca produzca alrededor de 320 mil barriles diarios de gasolina esto será para el año 2025 y para el 2026 para precisamente con estos intereses de que todo se quede aquí que se haga aquí y trabajar con estas partes de las exportaciones se está buscando precisamente eso que llegar a la como le llaman a la autosuficiencia energética que tengamos nuestro propio recurso a disposición y siempre estuvo pasó que llegan los gobiernos neoliberales meten iniciativa privada le dan en su madre a las paraestatales y ahí es donde cambia todo el asunto y hoy dice no se puede no es posible aquello no bla 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 pero mire un juez llama a cuentas amigos precisamente a funcionarios del estado de méxico y ex directivos por el caso OHL eso es lo único que generaron todos estos vividores de de antaño en el que preciso pues solamente estaban ahí beneficiándose ellos verdad este caso muy sonado el OHL la fiscalía mantiene investigación en contra de involucrados en esta concesión sobre el viaducto bicentenario a OHL lo anterior por escándalos de corrupción que se ha vuelto desde hace unos años de las obras insignia del prismo en el estado de méxico según con la fiscalía de la república esta filial mexicana de OHL obras con huartelain obtuvo ilegalmente la concesión para operar la autopista todo esto también oye millonarios contratos con las autopistas que que dice la gente y y que pues aprovechaban una necesidad rebeca y la gente en realidad se quejaba pero como que en corto sabes oye otra autopista oye bien caras pero como las ocupas pues vámonos pero en su momento quien quien hacía algo oye todos los paros las casetas que tomaban que decían no por qué están tan caras y todo esto difícilmente salía en los medios de comunicación si era como efectivamente está esta información que se hacía como como chisme no que prácticamente te enterabas y compartías esto pero al final también había cierta desinformación porque era lo que más o menos oías de de Arguéndez no pero la realidad es es ahora distinta porque ya lo vemos a través de redes sociales y la verdad es que encuestas pocas poco alentadoras y campañas lentas en los estados alimentan precisamente el pesimismo los conflictos con el PRI pues dificultan los acuerdos y el intento final de Ebrard pues viene ahora con esta otra información acerca de cómo están las cosas en movimiento ciudadano porque definitivamente ya no saben pues bien quieren agarrarse Dante no define aún cuál será su candidato y el movimiento ciudadano pues se tiene este riesgo constante de perder pues todo el poder en lo absoluto de perder el registro a nivel nacional y eso se convertiría definitivamente en una gran pérdida donde pues han tenido en cantidad de situaciones donde estuvo involucrado ya también como sabemos Samuel que le han salido diversas historias en este camino también tenían otras otras opciones que ninguna les ha sido como bastante apetecible Jalisco no resultó traer un verdadero empuje porque se quedarían también con un porcentaje muy bajo y muy bajo que representaría también la la pérdida de este registro no han llegado a ningún acuerdo con nadie luego de pronto hasta se había dicho no que el mismo Dante podría ser el el candidato pero es aventar este este gallito a perder pues es que todos van a perder no pero pues de perdido que sea una derrota no tan estrepitosa sí ahora hablabas de Jalisco Jalisco pues está peleadísimo Enrique Alfaro y todo su grupo político con con Dante Delgado veíamos ahí en la pantalla amigos que hay una posibilidad de que tengan este acuerdo con el frente si bien no es una alianza oficial pues tal vez declinar y apoyar la gente movimiento ciudadano a Xochitl Galvez y la otra el intento pues es Marcelo Ebrard sería como ya lo final la pregunta es Ebrard se se aventará y es que cada día que pasa es un día de pre campaña que pierden verdad ahí los de movimiento ciudadano de ahí entre quienes quieren competir por un escaño se hablaba de Álvarez Maynes incluso como posibilidad por tiempos legales ya es imposible que movimiento ciudadano ingrese a la alianza como tal de manera oficial pero si podrían suscribir la nominación de la candidata un camino que también está plagado de problemas tanto a nivel federal como estatal la candidatura este podría ser no se sabe Dante Delgado tiene esta confrontación con Alejandro Moreno lo sabemos el conflicto del PRI que no quiso pues apaciguar nada cuando se vino esta ofrecimiento de Luis Donaldo Colosio se sumará al frente Alito canceló esa opción por las palabras que Colosio ha tenido respecto al PRI también hay conflicto local por supuesto como en el caso de Nuevo León donde el PRI desbarrancó amigos la candidatura presidencial de por supuesto lo sabemos de Samuel García en esta pelea sin cuartel que no llegó hoy sabemos a nada productivo y en donde en realidad hay más predisposición a este acuerdo por otra parte pues es en Jalisco que ya tanto Enrique Alfaro como su hombre de confianza Alberto Esquer que será el candidato al Senado tienen esta afinidad pues directa digamos con Xochitl Galvez y a la vez ambos rechazan una nominación de Álvarez Maínez de momento antes pues no se mueve de su postura de presentar un candidato y de ahí que pues en diciembre el dirigente tuvo dos contactos directos con el excanciller Marcelo Ebrard a quien también pues ahí como que luce un poco complejo pero pues dicen que sí podría ingresar incluso al principio se mostraban a inicios de estas pre-campañas se demostraban ya con una seguridad de que él iba a ser no con esta pues digamos cuando cuando queda Marcelo fuera de de Morena que se queda Claudia dijeron de aquí somos porque como esta necesidad de poder va a hacer que se venga con nosotros sin embargo no ha sucedido ellos conservan la esperanza pero en realidad no sabemos cuál es la verdadera postura de Marcelo a estas alturas Rebe Marcelo Ebrard crees que siga con el berrinche atravesado y capaz de moverse hacia movimiento ciudadano yo no lo creo ya no verdad ya pasó demasiado si hubiera sido en el momento que agarrara con este arranque como como bien sean se le ha llamado con este berrinche que se brincara y dijera yo me traigo a toda mi gente pero es sin embargo creo que tiene la suficiente conciencia para darse cuenta que no son pleitos políticos que no son los intereses propios que además caracteriza al partido y que pues al final hay que saber perder y tuvo que aceptar pero bueno digo este es que mira está bien complejo para Marcelo Ebrard tampoco es tonto él sabe que quedándose en la 4T tiene más posibilidad de que la gente en determinado momento diga bueno ya pasó el berrinche no y que lo perdonen de cierta manera pero ese otro partido es ponerse la soga solito esa es la realidad ahora tú decías un punto importante que en su momento hicimos ese análisis y se contó a su gente él presumía en este berrinche recordarás en una conferencia de prensa que somos la segunda fuerza más poderosa dentro del movimiento pues si eres la segunda fuerza pues vete con toda la gente vete de independiente caón es que necesitas de un partido si eres tan poderoso pues sí pero definitivamente sabe que es la alianza en general y todos ellos representan esta familia que en realidad han generado también esta creencia de muchos que no querían y que no aceptaban y como decíamos hace un rato pues traían el ego atorado de cómo yo voy a aceptar que hay cosas buenas que hay cosas buenas que obrador si es funcional que obrador si está trabajando como como es ir contra sí mismo es ir contra sí mismos lo van aceptando y romperían con esto sería absolutamente disruptivo porque justamente se está trabajando y se ha estado trabajando durante todo este tiempo y es ley y bandera del presidente son un mismo equipo y no trabajan para sí mismo sino para el pueblo y si se va a otro partido pues estaría perdidísimo lo funan lo cancelan diría la chaviza diría la chaviza hoy en día pero bueno amigos amigas aquí el comentario más importante es el suyo muchas gracias como siempre por dejarnos acompañarle mi querida rebeca un gusto como siempre el gusto es mío qué bueno que nos acompañan y no se olviden también de suscribirse póngale like y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho adiós qué bueno que nos vemos en el próximo chaviza Gracias.